Vámonos chiquitito Ay, ay, ay Como me gustan los ojos de Santa Elena No más lo miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Nahuatl Para pasearnos y darlos todos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas de tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me maten a su calazo Antes de verte, baila lo de otro querer Chiquitito Chiquitito Y así el reverito Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas de tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me maten a su calazo Antes de verte, baila lo de otro querer Chiquitito 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 Gracias por ver el video.